La cara de las personas que ayudamos es un valor añadido que tiene esta asociación y ese no lo queremos olvidar, ese no es probador. Pero el valor que tienen estas fórmulas para mí es trasladar otra manera de ver lo que es el cáncer, que es la investigación. Muchas gracias José Manuel por haber venido a este acto. José Carlos es el representante de la UNED. La UNED para nosotros, para la asociación, tiene también algo muy importante. Muchísimas personas que estudian psicología aquí hacen prácticas en la asociación. De hecho, una de las psicólogas que trabajan en la asociación hicieron las prácticas en la asociación y hicieron la carrera allí en la UNED. Ese valor queremos mantenerlo porque la UNED para nosotros es también nuestra casa y ese es el valor que queremos tener. Como digo, muchas gracias Silvia. Silvia ha estado en lo que le hemos dicho. Silvia para mí tiene un valor también añadido porque yo cuando vine aquí en el próximo ponte, pues Silvia también lo estaba pasando no bien y caímos en ese momento. Y a partir de ahí, pues el que nos difundiera el mensaje es que salimos nosotros los periodos de comunicación. Y así que eso es para mí muy importante. Gracias Ramón. Ramón, quiero contar cómo salió esta charla. Hablamos siempre en la asociación de charlas, ¿no? Esta charla salió de estas cosas que hacemos, que es el primer encuentro contra el cáncer. Es decir, allí verdaderamente nos dimos visualidad a la asociación. Y ahí, de lo que realmente yo conocía a Patricia Esteve, que Patricia es una de las que realmente me dijo, Juan, yo tengo un amigo que puedo mandar mi currículum. Y yo como, si estas cosas me gustan, dije, vázamelo. Y entonces yo tuve una conversación con Ramón, tomamos un café, y esta persona desde mi pueblo, Diana, bueno, tía, yo no lo conocía personalmente. Y a raíz de ahí, pues tuvimos que buscar fechas y tal, y nos pusimos a disposición como dice, estaría a toque, Juan, no te preguntes. Para mí eso es muy importante. Berta, ¿qué voy a decir de Berta? Berta, cuando fuimos al hospital, pues fue una de las personas que yo, me se abrió los ojos, y estas cosas que, porque normalmente cuando vamos a un hospital, pues a veces nos ven como mucho raros, ¿no? Que no tienen una persona con unas batas, vienen aquí, unos intrusos. Bueno, Berta, junto con mi amigo Raúl, pues nos abrieron esa puerta del hospital, que es donde realmente nos visualizamos. Y Berta, hay que agradecerse de ahí públicamente, y se lo vio de ahí. Y hay un valor mucho grande que es muy grande, que es más, que venga una persona aquí a dar la cara, pues yo le pongo mucho un valor, lo que es la día María, cuando la primera vez que tuvimos el encuentro, dar la cara a unas personas que han cambiado parte, dar la cara, eso tiene para mí el mayor valor que podamos imaginar, porque ese valor es que el referente valor de más, y lo saca a todos, pues mucho más viable, ¿no? Y entonces, como hoy jugamos en casa, quiero, mira, para más hacer a todos por participar en estas jornadas innovativas de investigación, que es un título que es el título que les ponen, yo copio cosas que creo que son buenas, hay que copiar cosas que son buenas, son charlas de jornadas científicas que hacen un trabajador exponiéndole cara a la investigación. Del ADC conocís, lo que os he dicho, pero tenéis que conocer otra cara, que es la fundación científica de la asociación que lleva, pero no os explico la parte, sí que lleva, creo que, 42 años, fundada en la asociación, que es una fundación que hace mucho bien en la asociación para todos, tiene que tomar en tanto su proyecto, no lo quiero explicar porque, sino desde un parque le quito su intervención. Y estas jornadas las queremos trabajar a toda la ciudadanía, por la importancia que tiene, que la investigación en el cáncer haya estas jornadas, para mí es lo que yo quiero decir, que hay otra cara, que el túnel que se generó en estos momentos, yo pienso que desde lo poco que he leído, pues a partir del 2001, con el descubrimiento del genoma, todos los investigadores que están trabajando, todas estas cosas que hacen la asociación, el gobierno, el otro y tal, son los que verdaderamente el túnel tenemos cada día, más luces de encendidas, y los pacientes tenéis que entender que hay un montón de personas que están trabajando por ahí y nosotros tenemos visto que lo leáis. Y hoy esa es así mi visión, que colocáis la otra cara de la asociación, que no es la cara de que voy a pedir, que es muy importante, porque pedir, vender, lotería, de ahí va una parte muy importante para la Fundación Científica, que va a aportar ese dinero para la investigación, que es la fundación privada, o sea, la orilla privada, que más indiente la investigación. Y esa es la misión que yo quiero trasladar, porque si no me voy a ir solo, quiero y le voy a dar la palabra en estos momentos a José Manuel Alanda en estos momentos y a quién es la palabra, José Manuel. Buenas tardes, y bienvenidos a todos ustedes a un acto que creo que tiene mucho de humano, mucho de científico, y desde luego un acto tremendamente importante. Yo quería decir que hace cuatro años un equipo liderador, como nuestro amigo, pues empezó a trabajar en un proyecto de la Asociación Contra la Cámara. Juan pide en un proyecto y se rodeó de un grupo de personas, un grupo de voluntarios, que empezó a darse a conocer en la ciudad y empezó rápidamente a arraigarse en la ciudad. Empezó con proyectos divulgativos celebrando distintos eventos, como el Día del Cáncer de Mama, el Día del Cáncer de Próstata, el Día del Cáncer de Colón. Empezó con un proyecto de voluntariado, que rápidamente se introdujo dentro del hospital y empezó a diferenciarse. Empezó con un proyecto en el que aportaban un psicólogo a través de la Asociación Española Contra el Cáncer en el hospital. Y todo ello ha ido llevando, ha ido dando a conocer mucho este tema en Galataí. Hoy en día es una asociación, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Asamblea de la Local de la Ayuda, tremendamente arraigada, muy respetada y desde luego, entiendo que muy apoyada por todas las personas. Es una enfermedad, lamentablemente, muy frecuente, muy prevalente y todo ello determina que todos antes o después tenemos que sentarnos a parecer, o a plantear que podemos parecer que se entera. Y todo eso yo creo que hace que tengamos tremendamente respeto hacia esa asociación que está luchando por Galataí. A lo largo de todo este tiempo, como he dicho, ha luchado a través del voluntariado, ha luchado a través del apoyo psicológico del primer impacto en el hospital y ha luchado acompañando y divulgando distintos proyectos que ha tenido. Pero lógicamente, ha dado un paso más y en estos momentos ahora va a conocer distintos temas que la asociación tiene, como es esa fundación científica. Y hoy se presenta con un primer encuentro en el que tiene en cuenta todo lo que es la investigación. Y pretende implicar en este proyecto desde el paciente, como es el caso de Marta, que hoy va a adelantar su experiencia, hasta el proyecto que plantea un médico, un médico oncólogo de un hospital, en este caso que no está especializado, sino que trata la totalidad de problemas oncológicos que hay en un hospital que vive en primera persona, no solo el problema oncológico, sino también, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, con Berta, del problema personal, el problema de una persona joven que parece, tuvimos oportunidad de hablarlo recientemente, de un problema oncológico y que se te va y que lo vives en primera persona y que eso, de alguna manera, ella, independientemente, de que trate muchísimos problemas oncológicos, pues, es un problema que eres persona y que sufres, que también, pues, no eres de hierro y que vives esas situaciones. También, pues, el tema de Pachi que hoy nos va a hablar de esa fundación, pues, desconocida dentro de la asociación de la Cárdena y que más podemos decir de tener los unidos previvindicados, que a un colegio, una persona formada en la sanidad pública en España, en el ámbito de la bioquímica, pero en el que llevo el salto, pasó el charco y se dio a especializar en inmunoterapia y en temas, líneas de investigación del cáncer de ovario y del cáncer de ovario. Para que aquí tiene muchísimas personas ilustres y hoy, pues, tenemos a una persona que nos acompaña que ha querido explicarnos sus líneas de investigación, que tiene muchos amigos, que es hijo de una familia tremendamente conocida en la ciudad, fueron comerciales, algunas de las personas que trabajaron en esa tienda, pues, hoy también quieren acompañar a Ramón y que para nosotros es un honor tener una persona que nos acompaña en Estados Unidos, es tremendamente difícil luchar y trabajar aquí, por tanto, pues, la valía muy profesional y muy profesional y muy profesional que está trabajando allí en unas líneas generalmente complejas y que está indicado por los mejores poros del mundo para hablar de su línea de investigación para nosotros con un tiempo y con un honor. Él nos va a hablar, pero yo también, en calidad de alcaldesa, también quería dar un pequeño detalle porque para mí cualquier persona que gusta de carácter y su posición honra que con una pasión nos a lo mejor tenemos que conocer ser pregonero de la ciudad, con la idea de hacerlo. Pero sí que aquí va a ver los detalles y los libros en la ciudad de la ciudad. que le vio nacer y que es lo que lleva siempre en el corazón y que nosotros siempre pues, cuenta de su genio para nosotros eso. gracias. 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 Bueno, y ahora tiene la palabra el representante José Carlos Quintana, que es el representante de la UNED. Nos llegó de orgullo cuando la Asociación Española contra el Cáceres pidió este espacio por poder ayudar de alguna manera y aportar un granito de arena a esta causa. Gracias. No hemos cometido hoy otro margen que he dado la bienvenida, porque yo creo que claramente yo que estemos usurpando la palabra al realmente importante de hoy, pues es el tiempo. Así que nada más, sin más, pues agradecemos vuestra presencia, agradecemos la vuelta, por supuesto, y nada más, está en nuestra casa. Bueno, y ahora Juan se va a sentar y Silvia es la que va a llevar todo el tema este. Muchas gracias y aquí te tenéis. Gracias. 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 Gracias a todos por venir a la asociación por invitarme. Es siempre un placer venir a casa pero más ver tantas caras conocidas y tanta gente querida de toda la vida. No quiero empezar con una pedantería pero ayer me di cuenta vengo de Valencia de un congreso al que me he invitado que en los 18 años que llevo en el extranjero solo he presentado en español una vez. Así es que empiezo pidiendo disculpas por los arqueismos que van a escuchar en mi boca porque hay palabras que sencillamente no sé cómo se dicen en español. Gracias. Gracias. Este es el Instituto Aguista en donde Silvia ha explicado que yo trabajo. Es como ella ha dicho muy bien la institución de investigación biomédica más antigua de los Estados Unidos. Y ahí tenemos gente que se dedica fundamentalmente a trabajar en diferentes aspectos de la biología del cáncer, incluyendo la inmunobiología del cáncer que es lo que yo hago. Lo que a nosotros nos interesa como investigadores es entender cómo se está la respuesta inmunica con la timor, cómo eventualmente se elimina. Lo que pasa es que en el proceso de esos descubrimientos surgen targets que son de obvia relevancia terapéutica. Y además el campo está viniendo en esa dirección. Y además yo trabajo en el campus de la Universidad de Pensilvania, que es donde está el Wister Institute, que es el epicentro de la reproducción de la inmunoterapia. De una de las ramas que voy a explicar brevemente, digo su comprensión porque tiene su dificultad técnica, pero creo que es importante que la gente se familiarice con estos conceptos porque estamos empezando a cambiar la manera como vemos el tratamiento del cáncer y la propia biología de la enfermedad. Así es que hoy quiero transmitir estos mensajes. El primero de esperanza y el segundo de cautela. Y el de cautela es muy importante. Entiendo que hay pacientes en la sala y que hay gente que puede tener la enfermedad. No quiero transmitir ninguna falsa esperanza. Puede haber... los tratamientos que me voy a definir son todavía experimentales, tardarán a lo mejor un tiempo en difundirse, no pueden funcionar a lo mejor en todos los pacientes, a lo mejor no funcionar en todos los tumores. Pero quiero enfatizar también el mensaje de esperanza porque por primera vez desde que declaramos la guerra al cáncer, y yo pienso ya con mentalidad americana cuando era presidente Nixon, existe el sentimiento de que podemos estar ante el principio del fin del cáncer como lo hemos entendido como una enfermedad tan agresiva y devastadora. Por supuesto que se han producido muchísimos avances y que la situación es completamente distinta de la que existía hace años. Pero ahora empezamos a discutir gracias a las inmunoterapias que podemos estar ante el principio del fin. Quiero empezar también presentando a mi equipo, por si acaso no tengo tiempo al final. Y esto ilustra la importancia de la investigación, porque verás que hay gente que yo tengo, algunos están en formación predoctoral, otros ya son postdocs, al predo en concreto es un tinecólogo valenciano, Melanie acaba de irse porque se ha hecho ya profesora en la Universidad de Virginia, y esto cuesta una gran cantidad de dinero. Y la fundación española contra el cáncer, que por supuesto no tengo acceso a fondo porque trabajo en el extranjero, pero apoya una gran labor de investigación y con fondos que son muy valiosos para avanzar la lucha contra el cáncer en otros laboratorios. Esto además ilustra el espíritu colaborador de la ciencia en todas partes. Esta es nuestra, una tibujano de cáncer de mama de la Universidad Tensimania con la que colaboramos activamente, nos proporciona tumores todas las semanas y estamos en contacto con ella para dirigir nuestra investigación en las direcciones que son más clínicamente relevantes y para entender la patofisiología del tumor más allá del modelo de ratón en el propio tumor con su propia terapia. Este es el equipo de tinecólogos o oncólogos con el que colaboramos en el cerebro más allá del tumor. Por lo tanto, un espíritu y un colaborador, grandes equipos que ilustra la necesidad de puntos en el tremendo. Bueno, lo que yo hago es inmunobiología del cáncer. Y durante años los inmunólogos del cáncer hemos ido a la merrer de la comunidad científica internacional. Hasta que hace siete años los tratamientos que nosotros diseñábamos empezaron a funcionar. Y en muchos casos eran tratamientos que se habían curiado base fisiopatológica, se habían tenido en el contexto de infecciones virales, etc. Con lo cual, enfatizo la importancia que tiene la investigación básica para desarrollar conceptos y fármacos que sean activos después en una variedad de enfermedades. Pero esto lo que representa es que las revistas de más alto impacto del mundo ahora mismo publican de manera casi semanal avances en lo que es la inmunoterapia del cáncer y el entendimiento de cómo el sistema inmune reacciona contra el tumor, cómo esa respuesta inmune antitumoral eventualmente se arroga, y cómo podemos intervenir en ella para explotar esa respuesta preexistente y atacar al tumor. Y claro, la inmunología es un concepto críptico. Los inmunólogos también nos hemos especializado en vaciar salas de congreso porque presentamos conceptos que a veces solo entendemos nosotros, tenemos un lenguaje críptico de códigos, etc. Así que voy a intentar hacer esto sencillo, porque de todas las células que tiene el sistema inmune y que ustedes no tienen que conocer, en tumores avanzados el único aliado que tiene el paciente que está poniendo una respuesta subóptima pero medible es lo que vamos a llamar el lincocito T. Claro, y lo que hace el lincocito T es reconocer en la superficie de la célula tumoral determinados fragmentos de proteína que hacen que el lincocito libere mediadores con nombres tan gráficos como perforina que lo que hacen es literalmente hacer agujeros en la célula tumoral y eliminarla. Todas las inmunoterapias contra el cáncer que se están desarrollando ahora y que están siendo efectivas se basan en aumentar la respuesta espontánea de las células T. Claro, esta es una respuesta subóptima a la que existe en el tumor entre otras cosas porque nunca encontramos los éxitos del sistema inmune. Nunca encontramos aquellos tumores que el sistema inmune destruye durante el transcurso de nuestras vidas. a veces los encontramos en el transcurso de una autopsia a veces aparecen porque una persona que tuvo un cierto tumor ha sido donante para un trasplante y en las circunstancias de inmunosupresión del recipiente el tumor florece pero normalmente lo que vemos son los fallos del sistema inmune. Y en esa situación, como digo, es importante recordar que en una igualdad de pacientes es el hipólico. Básicamente, el resto de las células del sistema inmune conspían a favor de mí. Esto no hay que ser patólogo para entenderlo y lo voy a explicar. Esto refleja un concepto en el que yo tuve la suerte de participar cuando era todavía post-ronque en la Universidad de Pensilvania. Y es un concepto que se han extendido a otros tumores y que refleja la importancia del sistema inmune. Mire, nosotros en un aporte de más de 400 pacientes con cáncer de ovario decíamos algo que es muy simple pero que ha cambiado la manera como entendemos la vida. Nosotros veíamos que había ciertos tumores que no tenían linfocitos de este aliado contra el cáncer en lo que es la masa tumoral. Los linfocitos de están reflejados aquí por estas manchas. Después veíamos otro grupo de pacientes en los que los linfocitos de estaban presentes pero más restringidos a lo que nosotros llamamos formas del estroma de microambientes tumorales. Y esto es una cosa que a mí nadie me explicó en su momento cuando yo hacía la carrera pero en la mayoría de los tumores cuando uno ve una sección de un tumor en el microscopio la mayoría del espacio en muchos casos está ocupada por células que no son células tumorales. Y son células que son targets obvios para intervenciones terapéuticas porque son las que permiten al tumor florecer y vencer. Y después veíamos otros pacientes en los que con diferentes densidades veíamos abundancia en linfocitos T. como digo el patólogo para ver esto, infiltrando estas masas compactas que son las que representan las células tumorales lo que llamamos islotes tumorales. Pues bien, cuando se da este fenotipo y esto depende de dos cosas, depende de la antigenilidad intrínseca del tumor y eso es una cosa que estamos investigando en el laboratorio y que es importante identificar por qué están reconociendo estos linfocitos T. Esto es importante para diseñar buenas vacunas etc. Y después la otra es cómo trabajan estas células, cómo se movilizan hacia esas masas tumorales. Pero cuando eso ocurre, el pronóstico de estos pacientes es muy superior. Y esto lo publicamos nosotros en el año 2003 cuando aparece en el New England Journal of Medicine que es la revista fundamental de la medicina interna y cuando esto ocurre estos pacientes tienen una supervivencia mucho mejor. Esto lo publicamos en una manera como entendemos el caso. Esto ha sido confirmado no solo para el cáncer de ovario sino para muchos otros tumores. Por ejemplo, en el cáncer de colon, la infiltración de células T cuando recogemos toda la pieza tumoral tiene un valor pronóstico incluso superior al de los estadios clásicos de la enfermedad. Entonces mire, aquí lo que les presento es una cosa que es muy complicada y además está en inglés, pero es un resumen de todas las inmunoterapias que está desarrollando la industria farmacéutica ahora mismo. Hay algunas más, pero estas son las principales. Curiosamente, esto yo lo conté de una revisión de un artículo y se han dejado que para mí es la que más futuro tiene y al final hay un comentario sobre ella son anticuerpos y este tipo. Yo creo que es la que más futuro tiene porque responde al típico modelo farmacéutico a lo que a ellos les gusta es poner agua en un bote y distribuirlo con un control de calidad a todo el mundo. Pero las dos modalidades de inmunoterapia que vamos a comentar hoy son la transferencia de infocitos de movilitar o sexivo y la razón por la que voy a presentar esto es porque el sitio en el que yo trabajo en la Universidad de Pensilvania, este es el epicentro de esta revolución y están curando niños y a mí me sorprendió el interés farmacéutico que hay en esto y me dirán ustedes el motivo de la sorpresa, pero el hecho es que la industria farmacéutica está metiendo muchísimo dinero en ello y esto va a ser algo que vamos a ver a medio largo plazo. Y después vamos a hablar un poco de los anticuerpos inmunomuladores, de cómo dirigimos anticuerpos que metemos en el paciente para que bloqueen vías de las que suprimen la actividad de esas células T. Déjenme que les explique un poco lo que son las transferencias del infocito T. Recordemos, el infocito T es el único aliado que tiene el paciente, el infocito T reconoce antígenos en la superficie tumoral y literalmente eso de desencadenar de secrete mediadores que acaban con eso. Claro, el problema es que la mayoría de esos infocitos, cuando lo encontramos en tumor y avanzado, están en un fenotipo de lo que llamamos exaustio, están exhaustos básicamente, y tienen una actividad subúrgica. Y además, los antígenos tumorales que están reconociendo, en muchos casos son antígenos muy débiles. Entonces, lo que se diseñó hace tiempo, y esta terapia empezó hace ya años en el Weissman Institute in Israel, es hacer un superlinfocito, un superlinfocito que exprese, que sea redirigido contra el tumor y que sea resistente a las señales inmunosupresoras del microambiente tumoral. Y aquí lo que reflejo es, este es uno de mis antiguos mentores también, es un individuo que ahora mismo es candidato al premio 9, trabaja en la Universidad de Pensilvania y sale periódicamente ahora mismo en la televisión. Está de moda lo que él hace, pero está de moda porque aquí les presento una serie de artículos que acaban de publicar en el New Interview para los Medicine, todos derivados de estos procesos inmunoterapéuticos basados en lo que llamamos parmiseos, en modificar estos linfocitos y reinclusirlos en el paciente. Y esto ha conseguido, de momento, quiero volver a recordar, son terapias experimentales, los ensayos clínicos en muchos casos están cerrados, tienen unos criterios de legibilidad que no están disponibles para todo el mundo, pero ha conseguido curar pacientes que ya habían sido resistentes a cualquier forma de terapia clasera. Y, por ejemplo, la primera línea que trataron, que fue hace más de cuatro años, está libre de una leucemia que estaba acabando con ella, y no solo eso, sino que los linfocitos que le administraron están todavía presentes en su sistema, están en la médula ósea, y están aquí presentes en caso de que el tumor revive para atacarlo y responderlo. ¿En qué consiste esta terapia? Para que tengan ustedes una idea general sin entrar en detalles técnicos. Pues consiste en que se obtienen linfocitos del propio paciente a través de un proceso que se llama apresis. Uno se sienta en una máquina, la sangre circula por ella, y entonces se obtienen células. Estos linfocitos se expanden y se manipulan en el laboratorio, y hay grandes facilidades para que los reactores, por ejemplo, en la universidad, y se les expresa con un vector lentiviral que no tiene capacidad de replicarse y que no es infectivo, más allá de esa primera vez que expresa estos constructos quimédicos. Se les expresa una construcción artificial, que voy a explicar en la siguiente diapositiva, que redirige a la célula T contra el tumor y la hace más fuerte en términos de esas señalizaciones extracelulares. Esas células T expandidas se reimpunden en el propio paciente. A veces se da quimioterapia para depletar linfocitos preexistentes porque eso ayuda a que los que, a eso ese cuerpo linfocito que se ha generado en vivo, se expanda de manera más abundante, y eso ahora lo que tenemos son millones y millones de linfocitos dispuestos a atacar de manera específica el tumor y a desarrollarse en forma de lo que nosotros llamamos memory cell, es decir, aprovechar las dos propiedades que tiene el sistema inmune que no tiene ningún otro sistema ni ningún otro tratamiento, son memoria y especificidad, que es una de las grandes ventajas de la inmunoterapia, porque lo que nos hace ser resistentes, por ejemplo, al sarampión una vez que lo hemos contraído una vez, es lo que llamamos memoria inmunológica. Hemos desarrollado células que siguen en nuestro sistema y que están allí presentes para reaccionar cuando la enfermedad volvamos a estar expuestos a su sentido. Bueno, esto sin ánimo de introducir complejidades técnicas, pero simplemente para que por lo menos aquellos profesionales o personas con cierto interés tengan una idea, lo que hacemos es, este receptor tibéico que expresamos en las células T consiste en un fragmento de anticuerpo que reconoce algo expresado en la superficie de la célula tumoral y esto lo clonamos en ese vector tibial con una bisagra aquí para que tenga cierta movilidad, un dominio más membrana y después una señal aquí, un dominio hipotlásmico que llamamos para que cuando esto reconozca el antígeno cuando se produzca un cambio conformacional que adhibe la célula T y le haga secretar de manera espontánea esa perforina y esos mediadores que acabe con la célula T. Bueno, esto, como digo, originalmente se desarrolló en el país de Amnistía y de Israel y era una idea buenísima que sólo tuvo un problema que nunca funcionó en la clínica. Y no funcionó en la clínica hasta que Carlin tuvo el genio de introducir aquí otra señal, que es lo que llamamos en hipotología una señal postimulatoria. Y bueno, eso hace a la célula T. Cuando responde, cuando reconoce ese antígeno en los superficies de la célula tumoral, el cambio conformacional desencadena una señal y por aquí desencadena otra. Y eso hace a la célula T persistir en vivo y experimentar unos cambios metabólicos que la hacen mucho más eficiente y resistente a mi propia entidad. Podemos discutir luego si alguien tiene más curiosidad, pero no me quieren hablar de más gente. Lo que quiero comentar es que esto, si se dan cuenta, es una manera completamente diferente de entender el modelo de lo que llamamos Bifarma, de la industria farmacéutica. Porque, como he dicho antes, lo que la industria farmacéutica está acostumbrada a hacer, es poner algo en un bote y distribuirlo a todo el mundo. Pero me sorprende, y ya han visto un potencial terapeutico en esto, porque estamos hablando de que Novartis, de que Pfizer, de que Amgen, ahora mismo Plaxo también se ha metido, están metiendo dinero en todas las universidades y todas estas compañías para desarrollar esta forma de terapia. Es decir, han visto un beneficio económico, porque si no la industria farmacéutica no invierte, pero fundamentalmente un futuro de terapia. Esto ahora mismo, estas terapias, están fundamentalmente siendo exitosas en tumores hematológicos, fundamentalmente en leucemias, más recientemente en miroca. Y ahora el reto en el que nosotros estamos participando es en hacer esto exitoso también en tumores sólidos. Es algo más difícil, porque el componente inmunosupresor es más abundante y además hay menos targets que se puedan redirigir en la superficie de las células tumorales de manera segura. Pero esto está llegando y nosotros hemos patentado una formulación que yo creo que va a ser exitosa, quizá con tratantes de ovario, una vez que hagamos el desarrollo de terapia. Bueno, esta es una de las modalidades inmunoterapéuticas que está cambiando la manera como vamos a entender en unos años el tratamiento del cáncer. Ahora vamos a hablar de los anticuerpos inmunomoduladores, que es una realidad ya en España. Y es una realidad que viene del entendimiento de la inmunología de los tumores. Y lo que ocurre es que las células del sistema inmune y las células tumorales en el microambiente del tumor se comunican. Y los tumores que están siendo clínicamente obvios, que ya están avanzados, han desarrollado la capacidad de utilizar mecanismos que el sistema inmune ha desarrollado para que no desarrollemos autoinmunidad. El sistema inmune tiene una cosa que nos fascina a todos los que trabajamos en inmunología, que es la elegancia. Porque cada vez que desarrollamos una respuesta inmune, por ejemplo, contra una infección vial, desarrollamos al mismo tiempo unos mecanismos para poner un freno al exceso de esa respuesta, porque la autoinmunidad es tan grave y puede ser tan letal como la falta de respuesta. Y el problema es que los tumores utilizan esos mecanismos de freno a la respuesta tumoral para su beneficio y para inhibir la actividad de estas células. Así es que la conclusión de eso es que las células inmunes tienen una doble cara. Hay células que tienen una actividad positiva y hay otras que están muy abundantemente representadas en el microambiente del tumor que tienen una actividad negativa. Así es que lo que nos interesa es ver cómo podemos explotar la actividad de las células buenas impidiendo estos mecanismos que previenen en su actividad. Otra vez, sin ponerme muy técnico, el mecanismo, la modalidad terapéutica más exitosa en este momento para el tratamiento de tumores como proteomas, como cáncer de tumón, esto se está investigando ahora mucho en una variedad de tumores, es targete a lo que nosotros llamamos un PID1 me imagino que se dirá en español, que esto es una célula T y como he dicho, cuando la célula T se activa la elegancia del sistema en un estado que al mismo tiempo hace que se expresen receptores en la superficie y cuando encuentran la señal adecuada hace que se ponga un freno a la actividad de esta célula T que es el luchador antivinorado. ¿Y cómo, qué es lo que desencadena esa respuesta inundadora a través del PD1? Bueno, pues una molécula que se llama PDL1, que es el ligando del PD1, y esta está expresada en la superficie de las células tumorales, en la superficie de otras células del sistema inundante que están en el microambiente tumorales. Y la modalidad terapéutica que está cambiando el pronóstico de muchos tumores ahora mismo consiste simplemente en anticuerpos que se unen o bien a este receptor inminor en la superficie de la célula T, o bien al ligando en la superficie de la célula tumoral o de otros hipócritos que hacen que esta célula T se unen. Esto es muy sencillo, si podemos hacer un anticuerpo que bloquee esta relación, pues esta interacción no se produce y ahora el hipócritos es mucho más activo, no tiene ese bofán que previene su actividad hipotoxica. Bueno, hay otras señales y otros receptores que están siendo ahora mismo desarrollados y que probablemente tengan un campo muy esperanzador en diferentes tumores. Pero esto refleja la cantidad de compañías farmacéuticas que están invirtiendo tremendamente en este tipo de teatro, que como digo son distintos porque estos son anticuerpos, y son anticuerpos que lo que hacen es liberar al linfocito para que espontáneamente acacia el tumor. Esto claro lo que implica es que por ejemplo las consecuencias en términos de toxicidad que pueda haber de estos tratamientos van a ser completamente distintas de las que quizá no son corpos están acostumbrados a tratar porque la quimioterapia tiene unos efectos secundarios que son distintos de por ejemplo de ciertas condiciones autoinmunes o de liberación de citoquinas, el mecanismo de inflamación, que es lo que se va a producir conforme estas terapias se vayan implementando. Pero claro, es que esto está empezando a producir, que no puedo enfatizar otra vez la cautela, pero esto se ha publicado este año en el Green, también una numeración y esto está empezando a producir resultados que son verdaderamente impresionantes. Esto es en pacientes con melanoma, en este caso que no tienen una mutación de este gen, también se han tratado pacientes que tienen la mutación y tiene un efecto muy significativo. Pero claro, si comparamos con tratamientos clásicos, miren ustedes cómo cambia la supervivencia de los pacientes. Pero esto además es interesante porque para el investigador clínico, para los que hacen los ensayos, también tienen que cambiar la mentalidad. Y de hecho la están cambiando porque la manera como funcionan las inmunoterapias y los readouts, como se diga, los parámetros que se utilizan para determinar si la terapia está funcionando o no, están cambiando. Y están cambiando porque el problema es que todas las inmunoterapias tardan un tiempo en actuar. Y de hecho, cuando empiezan a funcionar, lo primero que se produce es que el tumor se agrande. Y se agranda porque hay una respuesta inflamatoria y porque se acumulan linfocitos. Pero a largo plazo empieza a haber una disminución del tumor y por lo tanto el parámetro para evaluar si la terapia está funcionando o no tiene que ser supervivencia y los investigadores y la industria farmacéutica están cambiando la ventana. Bueno, esto no solo está funcionando en melanoma. Por ejemplo, en cáncer de pulmón, una enfermedad que tiene un pronóstico en muchos casos muy sombrío. Bueno, aquí estamos presentando otro artículo de este año también donde se administra una quimioterapia clásica y la supervivencia un año se ha logrado simplemente administrando estos inhibidores, estas drogas que bloquean estas vías inmunosupresoras. Es decir, que estamos, esto es solamente la punta del iceberg y estamos al principio y es todo incipiente. Pero yo creo que hay muchas razones para la esperanza y la principal para mí es el esfuerzo farmacéutico tan grande que está viviendo. Porque nosotros lo vemos, por ejemplo, nos contactan muchas compañías farmacéuticas para explorar qué ideas tenemos y para desarrollarlas y yo creo que en los próximos años vamos a ver cómo evoluciona el campo de manera exponencial. Bueno, aquí vuelvo a presentar un resumen de lo que yo creo que va a ser la inmunoterapia a medio plazo y ha incluido algunas modalidades que nosotros estamos desarrollando ahora mismo de forma experimental, pero que yo creo que van a formar parte de la agenda terapéutica y van a tener grandes resultados. Porque, por ejemplo, la neutralización de ciertas citoquinas es algo que ya se está haciendo, por ejemplo, en patologías autoinmunes. La autología autoinmunea, uno le bloquea del TNF-alpha, uno le bloquea del TNF-6. Bueno, algunas de esas citoquinas son también protumorales y tienen un papel en la enfermedad. Además hay citoquinas también proinflamatorias. Y una modalidad terapéutica que está desarrollando la industria y que yo creo que va a ser muy importante es lo que llamamos anticuerpos biespecíficos, que son moléculas artificiales que tienen, por un lado, que reconocen algo que está expresado en la superficie tumoral y por el otro tienen un fragmento de anticuerpo que activa el hipocito. Es una manera de bypasear esa terapia tan complicada que implica sacar el hipocito, readministrarlo, etc. Y es algo más cercano al modelo de acción antídica romántica. Y con esto simplemente me gustaría dar paso a una mesa redonda y... Aplausos. 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 Es impresionante, la verdad que es muy esperanzador y que ojalá que esas esperanzas que nos estábamos se realicen y estemos de verdad en el final o en el principio del final de esta lucha, para ser así. Pero para hacer eso, lo que tenemos que hacer es, lo apuntabas, seguir apoyando la investigación de un colón, o sea, seguir consiguiendo fondos que se destinen a investigar e implicarnos toda la sociedad en ello, porque los investigadores sin fondos no pueden investigar en las universidades de los centros de investigación. Y ahí está la obra de la sociedad, un vacante de la comunicación científica que voy a intentar resumir rápidamente para pasar a la mesa con un vídeo y unas palabras y comunicación. Este vídeo es muy corto dentro de dos minutos, se realizó en el 2014, por tanto, algunas de las escuelas están desfasadas. Te has comprado un pantalón y te va largo, en arreglos y camisas, Marisa, tienes la solución. Camisas para fiestas personalizadas, cualquier color y cualquier fresca. Si vives o vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Y por Carlos, Mariano, Mari Carmen, Jorge, Elena y muchos más. Ellos abren para ti. Para que llenes la despensa con productos de calidad. Para que renueves tu armario con estilo. Para que disfrutes con la mejor gastronomía. O congeles esos instantes especiales. Para que endulces tus sobremesas. O regales la primavera. Y todo a un paso de ti. En lugares con historia, con carácter. Sin colas, sin esperas, ni atascos. Y con una atención especializada y personalizada. Somos tus vecinos. Llevamos toda una vida junto a ti. Y sabemos lo que te gusta. Cuando compras en el pequeño comercio, creas riqueza, bienestar. Y llenas de vida nuestra pequeña gran ciudad. Compra en casa. Calatayud lo tiene todo. Calatayud lo tiene todo. Calatayud lo tiene todo. Let's keep on moving. Don't let your feelings get down. You're not the only one. Dulcia. Tu tienda de chuches, peluches, productos de Disney. Y sobre todo, Frozen, Minions y Patrulla Canina. También productos oficiales de varios equipos. Mochiles infantiles y juveniles. Llama al 663-699-320. O entra en www.dulcia.com No todos los progresivos son iguales. Ni todas las ópticas son iguales. Ven a Federópticos. Especialistas en progresivos. En Federópticos encontrarás Barilux, la lente líder en progresivos. En Calatayud, Bar-Restaurante La Casilla. Menú del día 9.50. Raciones, bocadillos, sándwich, tostas en par polar. Y de especialidad, huevos rotos con foie y jamón. Paellas por encargo y paletillas de ternasco para llevar. Llama al 876-7012-81. Paseo San Nicolás de Francia, número 6. Bar-Restaurante La Casilla. En Calatayud, London, Donner Kebab. Menús, pizzas, pollos asados, platos combinados y muchas más cosas a precios increíbles. Buena atención y buen trato. Para pedir a domicilio, gratis y dentro de 10 kilómetros de radio. Teléfono 876-706-540. O visítanos en Facebook. London, Donner Kebab. Muebles Escribano. Todo tipo de muebles, cocinas y sección de descanso. Colchonería y sofás. Gran variedad de modelos. Teléfono. 976-88-5402. Nos puedes encontrar en Facebook. facebook.com barra mueblesescribano. Y en Twitter. twitter.com barra mueblesescribano. Infórmate. Ortopedia Llorens. Todo sobre sillas de ruedas, pajas y productos sanitarios. Desde limadoras especiales hasta zapatos y calzados a medida. Muletas, muñequeras. Todo al mejor precio y la mejor calidad. Se preocupan por nuestra salud. Llama al 976-88-3300. O entra en www.ortopedialorens.com. O envía email a ortopediallorens.com. Fabricantes de productos a medida, tanto prótesis u órtesis a medida. Infórmate. www.ortopedialorens.com ¿Ya te has enterado? Han abierto en Calatayuz una tienda de segunda mano para niños. Que tiene unas cosas monísimas. Parecen nuevas y además muy baratas. Desde que lo sé, es un vicio. Todos los días me paso a ver que encuentro. Tienen juguete, zapatos, ropa, en fin, lo que quieras. Y les puedes llevar lo que tus hijos ya no usan. Yo, con lo que he sacado y todo lo que he ahorrado, les he llenado la hucha para el próximo que pidan. Voy a ir luego. ¿Qué viene? Están en Rubio Vergara número 12, frente al Barjalón. Peques segunda mano para niños con la calidad de comprar en una tienda. ¡Suscríbete! 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 En 2016! ¡Suscríbete! 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 tenemos que aplicar el presupuesto actual de investigación y eso no lo vamos a conseguir si nos pone el apoyo de la sociedad, de todas las sociedades, de las personas físicas que estamos aquí, pero también de las autoridades. Tenemos que ser capaces de aplicar a los empresarios, a la sociedad empresarial y a Pala que nos apoye en esto, que es una gran mayoría de todos. Nuestra y de ellas también. Y si queremos, seremos capaces de conseguirlo porque hay muchos motivos que no hay que hacer una empresa con los que merece la PNC investigar o apostar por la investigación de información, desde su punto de vista de la empresa. Y la más importante deberíamos pasar a la PNC. Pues han escuchado algunas de las cifras que ahí se ha apuntado a una de cada tres personas para que queremos, al lado de nuestra vida, algún tipo de clases. Eso es que decía, conteniendo el informe sobre el cáncer en España, que se presentaba el pasado 4 de febrero, pero también ahí se decía que cada vez son más la calidad de vida y también se incrementa la supervivencia. La investigación en los fallos públicos, como escuchaban, son imprescindibles fundamentales y por eso es también importante divulgar aquello que se está haciendo. Vamos a empezar con esa pregunta. La primera, curiosidad. ¿Por qué te dedicas? ¿Nos creamos? ¿Parece a todos más cómodos? Porque ha dicho Juan Juan Juan. ¿Por qué te dedicas a la investigación? ¿Por qué lo que estamos viajando por todo el mundo? Es porque realmente tener a capacidad a saber y responder a cuestiones biológicas fundamentales? Soy curioso por la naturaleza. Y además no hago palabras necesarias ideas energías. Y además estoy mentido y sería un clínico esasете. No tengo habilidad no más... Y yo conozco de, no me importa nada. Pero... Pero yo soy bueno para el pensamiento abstracto y necesidad de los procesos biológicos y sobre todo el campo del biotrabajo tiene la aliciente para mí como médico de que lo que estamos haciendo en la investigación básica al final tiene una traducción los mecanismos que diseccionamos van a resultar en tratamientos que pueden hacer ya habíamos una línea de investigación que está especialmente relevante porque esté en el final del camino o porque el resultado podamos poner un avance médico-científico ya sea para el tratamiento la prevención o la prioridad de cáncer posible, por ejemplo todos estos individuos la verdad es que recibieron los tratamientos además de algunos de los tiempos y si estamos implementados en la práctica clínica con las dificultades en la práctica tecnológica clarísimo no quiero decir porque puedo meter la pata que es condicionalísimo estamos hablando de muchos cerros y sí que tenemos dentro de los más importantes todos los últimos que ha puesto en la práctica clínica ¿y cómo te importaba el día de hospitalario? ¿es ya un principio? es un momento es un proceso largo leyoso en un proceso administrativo burocrático que al médico cuando todavía el farmacéutico no está comercializado como tal ¿vale? que podemos tener la farmacia y el siguiente pautarlo es un proceso confioso primero tiene que aprobarse generalmente que empieza la especialidad de las americanas porque la americana o española suele pasar un año un año es mejor de los casos y de verdad realmente me puede corregir si el proceso se está acortando también es muy importante para aprender las farmacéuticas que se invierte porque tiene una responsabilidad entonces el farmacos a prueba de la especialidad generalmente ha sido demostrado en grandes ensayos de registro en ensayos clínicos en lo que decían a nosotros un ensayo ya que se hace más largo con pacientes perdón y con pacientes ya en una fase avanzada ¿no? que tienes que demostrar que todo un tratamiento estándar o que utilizamos antes o contra nada es contra placebo de patologías que cuando abordamos una determinada de la biotecnología estaba un buen fan ¿eh? un buen fan del paciente y un buen fan del tratamiento se aprueba que muestran que bueno el resultado el tratamiento es de la supervivencia la respuesta el pecho entonces luego que la gente es europea generalmente cada 4 a 6 meses y con una cifra de robina que me conozca es que quizás no se me le he quitado pero ya generalmente va en el proceso de semestre se aprueba generalmente por la agencia española del medicamento se supone que el farmacos está comercializado el hecho es cierto realmente desde el año 2009 hemos tenido un cambio para la lengua de muchísimos jugadores de la norma que ha estado en el lugar para los comunicos la norma pulmón tróxpata que no respondían que hable un poquito tratamiento y la investigación fráxida continuamente por eso porque no conocen por ejemplo me da norma si me ocurre porque es el tío negro y me da norma en terapia porque es lo que es la verá pero bueno farmacos que lo ha costado la gargantina la cifra de experiencia en 4 meses y esto realmente es un costado de la evolución no vuelve totalmente típico pero desde luego lo seleccionado y un poco más de un poco más de una manera para que el público llegue cuando llega a la campaña ya lo tenemos aprobado cuando es el español de americano que lo aprueba que tiene mucha técnica indicación y pedido bien y luego tenemos una parte de las comunidades autónomas hay una gran por desgracia esto no debería pasar no debería pasar que en Navarra puedan poner o sea que aquí no o bueno no no quiero hablar de algo que la revolución funciona realmente a seriado impactante pero bueno cuando pasa eso hay un organismo regulador que no realmente no me interesa pero que está en la parte de impacto que son casi todos los que están aprobando desde 2009 a 2010 hasta ahora y luego eso lo suponen los tratamientos de inmunoterapicos bien hay un mecanismo aquí se llama CAO que es que es un comité hospitalario que es un parto que es el servicio del clínico del servicio del hospital de los hospitales más importantes de algún representante de algún hospital periférico nosotros pedimos el pármago como digo puede suponer una mañana de papeleos de informes de pruebas moleculares de pruebas diagnósticas el paciente también luego nos va a juntar una actividad importante sobre todo cuando el caraco está entrando y entonces los expertos se reúnen no puede ser un hospital entonces vamos a llevar a nosotros y entonces estos formatos de alto impacto pues nos dicen que sí o que no vale esto se hacía antes cuando los hermanos todavía no tenían precio de venta al público porque hay un periodo ahí que están en vacío pues que también hay programas expandido que la industria ve que ella mismo se va a probar el fármaco y te regala el fármaco claro va a estar dando trampa porque cuando tiene precio el paciente sigue y tiene que pagarlo entonces hay cuando debe llegar pero realmente ya pasó todos los fármacos nuevos que es así tiene que pasar un tiempo y un poco lo primero como he dicho de la persona de la señora del organismo autonómico esto es grande va a desigualdad entre diferentes comunidades autónomas tantos filtros sanitarios y tantos filtros pero realmente el proceso es así sobre todo con los fármacos los que ya están plenamente implementados se nos ocurre muchos pacientes como las regales antes de piñón y para la loma como ha dicho el que tiene la mutación está plenamente implementado y desde luego hacemos así oye al tema que voy a empezar hay que justificarlo no tipo generalmente se nos presupone dos de los de frente para pedir un par de los criterios clínicos y y ahí está la otra parte el paciente el paciente que no se tiene que autorizar o además de que está suponiendo pues parte o el eslabón de la investigación en esta desplaza como si no resulta ahí otra pregunta y luego la pregunta con el dato que tiene que haber la confianza es complicado porque cuando tú llegas a ese punto es porque lo que se está o han dejado de hacer este efecto o sirven para este tipo de cáncer en vez llegar a a la consulta del ámbro a que sí pero tenemos que pasar con esto y esto y si yo tiene ojo es de la habitación hacia atrás sí le tuvimos que coger una cosa de tumor matarlo a Alemania que la Alemania lo analizaran que no contestaran que decir si yo era compatible o no era compatible y no era compatible entonces ahí terminaste un trabajo porque claro es que probar las líneas o probar las barras ¿qué hago? y eso fue una parecida y el mismo ¿no? de acuerdo después los primeros de las cartas también los primeros como un avó lexitía de esport ¿no? sí, 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 sí sí, sí, sí sí y bueno, con otra vez está lo mismo el va por él que se dice económicamente que si lo están haciendo esa gente tampoco se lo dan aquí porque es un gasto muy importante que piense cumplir unos requisitos va pasando el tiempo que a ver yo de tiempo a que la tiempo porque para un enfermo te da la sensación de que si me atraco al mañana bueno, va a ser eso o un horror un horror malísimo pero es verdad que tengo un poco de calma pero esto es nuestro tratamiento porque claro no es como la ciña que en la siguiente porque vaya a saber si está funcionando no está funcionando es que la de paciencia poco a poco se promueva los servicios no están muy claros porque a un momento pasan unas cosas a otras y a otras entonces es complicado como la gente te queda otra pero estás adelante y a un nuevo profesionales forman parte entonces también de esa investigación a vosotros lo que ocurre en un hospital como puede ser este en el hospital en un hospital para que os sirve también no, claro porque ahora se están abriendo nuevas preguntas de investigación por ejemplo por qué unos pacientes se benefician y otros no los que no se benefician ¿qué podemos hacer para que se beneficie? por eso estamos utilizando por ejemplo vacunas para reactivar esa respuesta de un virus y se puede ¿qué combinaciones terapéuticas podemos utilizar para mejorar esa inmunoterapia como el titular o el titular o el titular por ejemplo y el titular que los pacientes con la vida tienen una terapia una muñeja y además un detecto que complementa la inmunoterapia porque es entre las pocas y las paredes 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 y se abren nuevas preguntas de ventilación y las paredes y es una cosa complementaria porque la inmunoterapia es un tratamiento que a mí cambia todo tipo de tipo de pacientes porque es una verdad entiendo que no es un tratamiento la otra pregunta la que dijo no ponlo a un modo que te lo responde seguramente la responderá de un poco de loco más preciso yo tengo un tratamiento desde el punto de vista clírico para seleccionar el tratamiento la que la forma es de biomasión por ejemplo el tanto conjunto de dispositivos que podemos encontrar en la noche son las que van a responder mejor o las que van a responder de hoy pero cuando empezamos a curiosidad con los llamadores cuando vemos que como intencionados nos comienzan las cosas que no cierto es que a veces empezamos a tirar aspiramos a dar y luego cuando ya se implementan la necesidad nos vamos a hacer unas preguntas pero necesitamos biomascadores ahora no nos van a exigir cuando nos van a costar caros nos van a exigir que se aprisionan en cualquier momento como el cambio que va a dormir que la línea con la que está con el chubón o la mano con el chubón entonces yo he hecho el falcan esos biomascadores para definir porque yo lo que acabo en este momento porque se iba iba dañando a la gente que se ha probado pero hay que a mí en este día que tiene que ir como así pero también el difusión es de biomascadores reales y fiables y eso no lo tenemos a contestar bueno se empiezan a ver pues que los pacientes por ejemplo que se benefician principalmente de consumidores de T1 son pacientes que expresan que tienen que tienen hipócritos que tienen hipócritos infiltrados y después antes de T1 y después antes de T1 ¿qué hacemos con los que no tienen hipócritos infiltrados? que quizá podemos complementar con los tratamientos y todo esto es muy nuevo que está generando otra vez la idea ¿no? que se hagan así oigo además nos hemos tendido a dos modalidades de la artéutica pero hay otras que están ya por ejemplo la vacuna contra el virus de patiloma que se administra yo creo en una provincia en España tenemos una sanidad pública y la estamos implementando en un porcentaje mucho mayor de los Estados Unidos están dejando tener que ha resultado y los dos han llegado un largo plazo en la parte de la gente de Terry en Estados Unidos se está veniendo una balanza y se ha hecho como de la gente alquilio asociado con el tipo de la violencia por el cambio de las personas sexuales que no lo voy a explicar pero es un grave problema y para nosotros podemos proteger contra la infección de ese virus que es una causa videncia de ese virus Claro, bueno pues aquí en la actividad que es una información científica de la AX7 y el concepto de la infección que lo recordar en función de los criterios en base de los criterios de los criterios teniendo en cuenta que hay tantas medidas de investigación que algunas bueno que está muy enfocado ¿no? que están a los resultados ¿cómo se decidió hacer cómo? Es un proceso totalmente transparente y externalizado en la actividad de la fundación con todas las ayudas a las que se pueden presentar por los investigadores o futuros investigadores o futuros investigadores o futuros investigadores que juntan los requisitos y todas aquellas que son correctas en forma se trasladan a la agencia de la agencia nacional de evaluación que se creó precisamente para evaluar la enormidad o no de los proyectos de investigación o de la agencia de la agencia porque el Estado quería saber en qué se estaba invirtiendo en la agencia para evitar con todos el esfuerzo que se estaba haciendo en la agencia de la agencia Entonces, nosotros realizamos este proceso de decisión a la ANEF y es la ANEF que nos devuelve esos proyectos de investigación y nos dice cuáles son los que debemos apoyar económicamente. De esta manera que está garantizada la independencia, la transparencia, tanto es así que cuando se identifica las situaciones de una misma entidad, en tanto la que se indica en el fin de la financiación, cuenta con una ISO 9.1 que garantiza o certifica los procesos de procesión. Marta, la relación que espera el paciente tener con el profesional sanitario, en este caso con la oncóloga o con todos los profesionales de la financiación, ¿cómo espera el paciente que sea o cómo cree que debería de ser? ¿Por qué no debería de ser sintonía? A ver, yo conozco, es que no tengo la paciencia. No tengo el fin de no poder tener una caja donde siempre que esté todo tal y como es, que es muy amable en el trato, ya he de poder vivir en el trato, ya he dicho que si te cambia de pitar con mi margen ya. Pero sí que me he encontrado un médico complicado, como decía la próxima, en el camino. Que en tantos días, sobre todo al principio, cuando estás muy perdido, porque tú oyes cáncer y en serio lo asocias con lo que hago, ¿no? Con un miedo, si es todo, no va a ser bien, no va a ser, el primer impacto, es el primero que me va a conocer. Pues en mi caso, era un poco complicado el principio, porque estaba muy interesado en el origen, y tuve que ir a hacer una operación para trabajar con él, pero que ir a trabajar a operarme y el médico que me tocó, directamente, lo hubiera matado. O sea, directamente. Porque eran como unos mensajes negativos, horrorosos, que me dais un... Es que no sabes qué hacer, porque... Yo he hablado en una iglesia. Y yo, es que lo que me está diciendo este hombre, es que tiene que haber una hija en la bus, y además ha siempre metido una bella, y le metía una bella, y le mataba a un niño, y le mataba a otro, y como... Y un agua y ponme el mundo. Y... Y me dice, bueno... Y le metías en suya, y... Y... Y no teniendo cara de... Sí, 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 sí. Y además, a mí me había dicho, porque me van a hacer la relación, me lo hago en la cintinera, y él ya que decidió que cambiaba su operación, Y aunque no tiene ninguna explicación, simplemente, ah, si quieres, te parece bien firme, y si no, bueno, estás allí, y ya has fijado, ¿qué vas a hacer con lo que has pasado? Además, cuando nos conoces completamente todo el tema, porque es verdad que no tienes información, porque cada clase es un movimiento, es la misma la persona que haría aquí. Y yo recuerdo que ahí, salí más a la mitad de los niños, yo creo que si ese niño lo hubiera sido un poco más suave, simplemente, o un poco más suave, si me hubiera gustado un poco en el lugar, yo lo hubiera, en el patio, en el patio, en el patio, yo lo hubiera vivido de esta manera, y realmente fue de, fue de lo que yo. Aquí, pues, no es un lugar, yo creo que es lo que decía, se dedica a verla a hacer el diagnóstico, a aplicar los tratamientos, y luego está esa otra parte en la que te tienes que sentar delante del paciente, y dicele, es un cáncer, esta situación, en este estado, la evolución, aunque hay que ver este tratamiento que menciona, o no, el vacío del otro lado de la silla, esta información quiere preguntar, ¿qué partes más difíciles de tu trabajo? ¿Es una forma científica que antes nos explicaba cómo ha estado? ¿Es una forma científica que antes nos explicaba, otra más, mas dificultad delante, la buena. La científica requiere compromiso personal y técnico, formarse, estar al día, con su trabajo, sobre todo cuando llevaba muchos tumores, derivadas de la presentación que hay, el grupo de información que es posible, pero no en el mundo, además, quizás, en el triburo, ¿no? Estamos estudiando, para nosotros, en la residencia y, yo digo, es un tratamiento muy técnico, y si no es una parte muy técnica, y si no tienes un tratamiento, buscamos un niño clínico, quizás sea, no es un tratamiento de ningún tratamiento. Pero sí, sí me lo quita, antes siguiente, tener que contactar con pacientes y explicarles que no va, cuando se ha hecho contactamiento, que no se menciona la comunicación, siempre lo más difícil. Yo siempre, asemejo, es un poco esta que se ha recalcado emocional de la oncología, una mochila, una mochila que voy llenando. No lo lleno porque el estudio es tan pequeño, pero no, es una estimula, para eso es tú, me encanta estudiar, siempre pienso que la oncología tiene que mostrar realmente, porque hay una parte humana y no importa, que se viva a ayudar, para eso no nos forma, o sea, no vamos a comer eso, ni a masters, ¿vale? La única forma de aprender así un poco como un mental y con este tipo de pacientes, comunicándose con ellos, ponernos en su lugar y siempre, marcar es una cosa muy importante, es el intervirumen, luego hablaremos sobre eso, pero la información es una total, siempre, soportable, siempre, siempre, sin dudas, soportable, siempre dejando un camino abierto, como dice ella, pero el intervirumen es lo que vos querás, entonces, sin dudar, sin dudar, sin dudar, sin duda, la segunda parte de los malos. El oncólogo en este caso es una persona, pues, parcial, ¡palabra! Sí, sí, sí. Entonces, él te deja preguntar, debemos de preguntar, le debes preguntar, lo que quiera el paciente, yo siempre respeto lo que él quiera. exacto y siempre un poco de los catástrofismos de las cifras estadísticas porque realmente están hechas con estudios de pacientes no es tan en los pacientes y en cuanto a los tratamientos no son los tratamientos que han tenido impensables entonces me queda un poco sí, la relación que hay que tener es de confianza poner límites y siempre una verdad soportable por ello es una estretumbre malísima la acusación silenciosa y catastrófica y que se informan y sabe a dónde quieres saber el paciente él te lo va a decir esto de por detrás eso es peligroso y aunque la gente diga que no no hay nada voy a importarles pero es una cuestión que les traba la misma información seguramente o hemos tenido todos en cerca un caso de cáncer buscas más información o ofreces más atención a la información cuando esto ocurre y escuchas el 88% de los pacientes con este tipo de cáncer fallece antes de o el cáncer tal o cual es el más que tal el más mortal no se puede presentar la información de otra manera no se si es responsable sobre los medios de comunicación o hay alguna explicación porque sería en un caso de cáncer y te encuentras con esa información y es terrorífico respecto a la estadística siempre se va a leer de muchas maneras y yo creo que ahí tenemos también un compromiso de otros medios de comunicación que avanzar en eso y trasladar la información de una manera adecuada la población sin ser cataportistas y dejando puertas abiertas como siempre ellos y pensando que no estamos hablando de cáncer no estamos hablando de personas con cáncer y eso yo creo que ahí está en la razón hay que ser consciente de que no hay hijos de cáncer sino personas con cáncer y cada una de ellas tienen una vida detrás no sé si es el hijo que la quiere y tiene una vida que se consiente de que no así si en todo momento quedamos consciente de eso yo creo que no se hablaría con la gente para la gente y no incluiríamos esas noticias que dichas en un medio de comunicación para la población que a la que no le ha visto directamente no puede tener mayor dependencia pero para que a las personas que están pasando por eso en un momento y en el medio de comunicación que hay un millón y medio de personas con cáncer en España que se dicen roto en todo lo que es de la misma manera que lo puede ver en la persona para que no no hay una explicación más allá de que es bueno la cita posiblemente que resulta una llamativa me quedo conciente es decir estos espacios que no me llaman cuando son datos viejos que estamos que no fuera yo creo que muchas veces a lo mejor me han dado un mensaje como que me decían de prevenir o que vayas a revisiones y eso y la gente está hablando es la que tiene una manera que tiene que prevenir que no está el tiempo pero nosotros pues yo le he comentado una persona de la televisión que me acordó que estaba hablando de que quede que por favor que la gente estuviera privada por el sol porque es un caso muy mortal y ella llegó a la vez me ponía nomás y yo dije si tú no escuchas y escucho eso ya es que se me quita la mano y pensaba que si tú estás escuchando que lo que tú tienes es muy mortal lo vas a asociar con eso y te puede decir bien por lo que quieras tienes mucho tiempo por ejemplo para educar estas cosas y luego el cine la señora que estaba ahí muy molibunda con el pelo pero a ver tampoco es así yo he pasado los niños los niños no sé lo sé y encuentras man que se puede dar y ser gente que lo lleva mejor y ser gente que lo lleva peor pero a ver yo entiendo que tú puedes intentar cada día levantarte arreglarse un poco y quieres con este peluco a tener peluco y quieres puntar miedo ver que es mejor animarte a ti mismo pero claro si tú tienes esas imágenes en tu cabeza que en lo que no te has sentido que se está en la caja y que se está llevando en la sofista, que no se puede mover. Yo creo que es un problema. No, 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 porque hay tiempo que pasamos por fines, que pasamos por fines, que pasamos por tratamientos, que ya vamos a la calle, que intentamos tratar bien, que intentamos tratar de hacer nada. Bueno, lo duro es que puede llegar a hacer un tratamiento, pero intentarlo en el maldito proceso. Y eso tampoco ayuda al resto de eventos. Yo, rápido, solo quiero decir que es imposible un rato de sensacionalidad, de informadoras, de redes sociales. Es imposible, es imposible, pero una vez que pasa, el paciente un poco tiene esa pista, esa estadística. Bueno, le digo que hay una labor personal que tiene consulta que es importante. que es importante, que es importante, que es la de la vuelta, contar cosas de la epidemiología, no dejar que oculta, no dejar que se le diga ninguna mentira, pero estar trabajando después en la atención. Yo también, además, siempre intento con los familiares, que si están de acuerdo, le digo, hay un tipo de recuerdo, no tienes que estar preparado. Pero, páginas de consulta, contestadas, que vienen cosas de marido, y además, están hechas por la atención de pacientes, y son muy serias. Entonces, cuando una vez que pasa en el trago, pues hay que intentar, como tal, lo hay que hacer ahora, la consulta. Es como que vamos a ver. Sí. Pero, yo recuerdo que una de las mismas personas es una inmunoterapia, pero, si te ocurra, yo tengo muchas cosas. Pues, estaría bien, pero lo he dicho. Yo creo que, con las informaciones que viene con Norbella, es lo mejor que podría hacer. Y lo he dicho. Lo primero, y que las ganancias es posible. Sí. Lo primero de las informaciones. 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 Tratamientos personalizados. ¿Es lo mismo, hablar de inmunoterapia, que de tratamientos personalizados, que vimos también, que es una de las líneas importantes de la investigación? No, no. No necesariamente. Los tratamientos personalizados, que es la dirección en la que se mueve el campo, van más allá de la inmunoterapia. Es decir, la tendencia puntual va a ser analizar el patrón molecular de cada su cuerpo, para saber cuáles son sus debilidades. O sea, si tiene una mutación de este genvirat, que voy a llamar aquí, o sea, puede haber un tratamiento que, específicamente, mantiene esa célula de la inmunoterapia. Y, a lo mejor, otro paciente se puede beneficiar de la inmunoterapia. Lo mismo para la inmunoterapia. A lo mejor, un paciente se puede beneficiar del inhibidor de la inmunoterapia. Y, a lo mejor, otro paciente se puede beneficiar del inhibidor de la inmunoterapia. Esa es la misma personalidad. A analizar el tipo de tumor y diseñar un tratamiento ideal de combinación para tratar esa generación. ¿Y el tratamiento tiana? ¿La que hemos tenido ahora? ¿La terapia? Sí, la terapia para los diseños, o que sí, la terapia para los diseños, o que sí, la terapia para los diseños, o que sí, la terapia para los diseños, porque lo que no lo es importante. ¿El tratamiento tímino? de la tiana Aunque no todos los tratamientos que han habido han dirigido a nuevas tecnologías, pero esta investigación había la saludada, se había la saludada como parte de todo tipo de enfermedades de enfermedad. Es un poco ambiguo, pero sí, un poco dirigido a las primas universidades. Y hay un tipo de investigación, como ustedes, de investigación clínica, ahora que se desarrollan universidades, hospitales también... De esas obras se pueden desarrollar, como habéis explicado, y creo que ponían en su ponencia, los laboratorios. La iniciativa privada, que tiene una rentabilidad y tiene un beneficio público. ¿Tiene el objetivo una investigación en la investigación clínica y la investigación de la empresa privada, teniendo en cuenta que una empresa pública que quiere el laboratorio? Posiblemente no se den cuenta de la misma manera que la iniciativa privada, que la investigación pública, la combinación de tratamientos. O sea, el resultado debe tener la combinación de tratamientos. Porque el objetivo de una y otra no es el mismo. Claro, claro, sí, el objetivo no es el mismo, pero son complementarias. La industria de la práctica hace muy bien una cosa que los investigadores básicos no tenemos ni idea de hacer. Es desarrollar la forma que necesitan esa droga, diseñar el ensayo clínico y comercializarla. Y sin eso, no funciona nada. Y claro, nosotros también necesitamos el sistema público con la idea de que las patentes eran algo malo, porque transformamos el dinero público en un beneficio económico. Pero es que sin eso, no hay tratamiento. La patente caduca. La patente caducará y se podrá acumular un clínico. Pero sin la colaboración y la identidad farmacéutica es muy difícil desarrollar el nuevo tratamiento. Y por ejemplo, en Estados Unidos, y nosotros estamos pidiendo ahora una, que le dan al becas, o sea, subsidios especialmente dedicados para desarrollar nuevas compañías de investigadores que descubren algo que puede ser beneficioso, hacen una patente y tú lo pides y te dan el dinero para tu compañía. Porque a lo mejor, de 100 PSD, suele para casa. Pero una es allá de adelante. Por ejemplo, una de las que recibió esos subsidios en el pasado fue APE. Por ejemplo. Tiene que ir todo en combinación y es algo divertido, no es importante. Pero la inclusión nacional es, por lo tanto, tiene una opinión diversa, ¿no? Pero es cierto que muchas veces produciendo las formaciones como eso, es por lo que se destaca el gobierno de muchas formaciones. Yo puedo tratar de manejar al productor americano en Chicago o ya a otro local, pero luego hay un enlocal de puestadía que persigue un interés con la naturaleza, evidentemente sí. Pero, como digo, yo siempre creo que esto es algo de que nos forman a nosotros y de alguna forma nos afecta. Y sí, lo beneficia mucho con todos. Yo quiero agradecer. Evidentemente, de esta forma, es muy importante. En los últimos 20 años, en España, este proceso, que es un proyecto de cárcel, aumenta un 20% que se dice pronto. Ahora mismo está surgiendo mucha más y muchas más personas al cárcel, de lo que ocurría hace sólo 20 años. Entonces, que eso ha sido gracias a la suma de todos los efectos que tenemos que hacer, ¿no? Entre los efectos que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo podrían hacer la financiación contra el cárcel de Estados Unidos? ¿Puedo dejar? Pues, a ver, que hay aquí. Mi principal fuente de financiación es lo que es el National Cancer Institute. O sea, se crearon hace ya muchos años en Estados Unidos los institutos nacionales de la salud y cada uno financia un poquito de intercambio. Y hace aproximadamente 40 años, Nixon creó el National Cancer Institute y declaró la guerra al cáncer, y, para practicarlo, puso el láser en una aplicación muy fuerte acerca de Washington. Y, entonces, uno aplica para proyectos y, de manera muy competitiva, al final, el subsidio, ¿no? 1,2 millones de dólares para un nuevo año. O sea, aunque el riesgo de financiación, entonces, es pública. Es pública, absolutamente pública. Después, yo tengo... Hay dos proyectos de mi laboratorio que están financiados directamente por colaboraciones con el mundo. Y colaboraciones con la industria, que la oficina de transferencia de tecnología de vista, se encarga de que, si eso sale al cuente y resulta en algo benéficitivo, tenga parte de la propiedad intelectual. Entonces, eso... Hay una significancia ahí muy interesante. Pero la mayoría de la investigación del cáncer, la financiación no es sobre el cáncer. Hay muchas funciones, ¿no? Hay mucha filantropía, ¿no? En Estados Unidos hay mucho dinero. O sea, hay gente que da... O sea, a la Universidad de Pensilvania hubo alguien que le dio 250 millones de dólares hace unos años. cuando vendrá parada. Pero, 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 pero también, cuando, es un punto de que los cojines del Banco de Santander no tienen menos dinero que ese señor y no se les ocurre el gastro de su dinero. Gracias. 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 publicidad en las empresas, bueno, pues se creen también con sus gestos, ¿no? Y den discusión de publicidad preferida a esos gestos como más allá. Mejor, es un caso grande. Y luego también hay una parte muy importante, y en el fallo hay muchas funciones a cargo de personas que han sido pacientes o que en su familia, lo digo porque se concorren varias, ¿no? Bueno, tenia tal. Entonces, no es que te la llegabas en un asiento de un familiar, pero a veces nunca me gusta de más, y te lo son las funciones que apoyan mucho. Pero yo creo que ya como en la línea, yo pienso que hemos cambiado socialmente bastante, y yo pienso que la población se ha concierto de ahí, ¿hay que funcionar o no hay que quitarlo? Quizás, con todo el respeto de vos, porque yo intento tener que utilizar. El tema de salud, bueno, lo que va a probar, como estamos hablando de la salud, se debería planificar y programar siempre pensando en la compra, porque realmente en el modelo político, en el Estado, pues no siempre tiene que ser en la boca, ¿no? Y yo creo que hace falta ese cambio de mentalidad, ese cambio cultural para todos, para la sociedad en general, para los legisladores, pues también claramente. Ese cambio de mentalidad en general, las empresas que crean en los temas de salud un tema verdaderamente importante para ellos, ¿no? Gracias, el tronco de la respuesta. Claro, aunque parezca una frivolidad, pero de esa manera, realmente el caso supone miles de bajas, miles de días de bajas de trabajadores en nuestro país, que evidentemente ya tenga la gente, pero la empresa tiene que tomar conciencia de ello, que es lo importante que es invertir en salud, en investigación, para reducir de determinados problemas, una cosa que es como usted dice antes, sobre todo el interés propio, ¿no? El interés particular de todos nosotros, con las empresas, pues normalmente siempre es positivo, porque nos lleva a situaciones mejores, ¿no? Yo creo que hace falta este cambio de cultura, en general, pero es lo que estamos haciendo en ellos, y vamos, lo vivimos cada vez que nosotros estamos pagando en una entidad ciudadana, que nos basamos en nuestros coches, en los voluntarios, etcétera, lo vivimos cada vez que salimos a la calle, en cualquiera de las poblaciones en las que estamos, en cualquiera de las personas, en las poblaciones en las que estamos, y nos vamos a hacer un fin de preguntas, de consultas que puedan hacer, hay personas que, por lo menos acercar el micrófono, como hemos dicho, que estábamos como en casa, no tengan ningún pudor, ninguna vergüenza, y pueden levantar la mano y les acercan el micrófono, ya puedo, o sea, aquí también viene una pregunta que aproveche, que es de un dismanacional, en un caso particular, hay alguien que quiera preguntar, ah, o por ahí, o cualquiera de las personas que tenemos por aquí, mientras se decide, para ver el libro, como se dice, la última pregunta, que tiene que ver con, ¿cómo nos relacionamos con el cáncer? ¿Cómo nos relacionamos con el cáncer? ¿Alguien es una pregunta que nos interesa? Pues fue una idea, en la primera carrera que se hizo del encuentro contra el cáncer, Patricia Esteve, una persona que trabaja en el hospital, pues me dijo que conocía a un científico que trabaja en Estados Unidos, y que era de Clatayud, y a raíz de ese tema empezamos a trabajar en 2012, y tal es como ahora que hemos logrado, de tener las primeras jornadas científicas en Clatayud, para la asociación, es un tema muy importante, y aquí estamos. Pues mi idea personal es que, estas son las primeras, pero mi idea es que cada año hablemos de muchas cosas, es decir, en la investigación hay muchísimas ramas, y tal, lo importante es que vayamos conociendo a personas que estén dispuestas a dar la cara, como hoy, y que podamos unificar todas las afinidades de científicos, de oncólogos, de pacientes, para poder hacer estas jornadas. Yo trabajo desde, a partir de que acabe esta a las 10, trabajo para que haya segundas jornadas. Sí, sí, yo pienso que la gente por la asociación hace muchísimas cosas, y sí que va a haber, sí, claramente. Hombre, la gente está muy, a ver, la gente está muy concienciada. La gente lo que pasa es que, para mí personalmente, hablar de la asociación, lo que nos conocen de la asociación es que, que nos conocen en las carreras, en las luchas, en las cuestaciones, pero hoy vamos a hablar de investigación. Y el paciente, verdaderamente, tiene que ver la otra cara de la asociación. Somos una fundación que lleva 42 años en marcha, y que queremos hoy que conozcan dónde van nuestras inversiones, y dónde están nuestras cosas. Sí, no te puedo decir los socios que son en el Estado español, pero nosotros hemos multiplicado cerca por 100 los socios que había. Nosotros vivimos de los socios. Sí, de hecho, es la primera asamblea, la primera jornada de este tipo de neumbre, sí, sí. Pues todo vino por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer, que nos solicitó los espacios de la Unión y nosotros, por supuesto, encantados de cedérselos, pues para que salga, para que salga una jornada como la que hemos tenido hoy. Pues siempre que la asociación nos lo pida, abriremos las puertas de nuestra institución para divulgar estos temas. Creo que es importantísima. Es una manera de acercar la cara más técnica, digamos, investigadora de la oncología, que es lo que lo representa, por ejemplo, José Ramón, y luego la cara más humana con los pacientes que lo representa el oncólogo, el médico, el especial. Creo que son fundamentales. Porque primero informan con veracidad y segundo arrojan esperanza a este tipo de pacientes. No, indudablemente no. Es a costa de un gran esfuerzo personal y de los compañeros y todo pasa, necesitamos otro oncólogo, que como hemos visto se acaba de aprobar. Pero indudablemente con un solo oncólogo los medios son insuficientes para atender a todos los pacientes y de la mejor manera posible. No por formación ni por fármacos, porque ponemos igual que en cualquier otro hospital, pero sí porque somos un solo profesional para todos los pacientes que tienen esta enfermedad. No sé si cura, digamos, de alguna manera, erradicarla completamente, pero sí, como ha dicho José Ramón, transformarla en una enfermedad crónica. Igual que la diabetes o la hipertensión. Se me ocurre. Por supuesto, ya las hay. Hemos huido de la clásica quimioterapia, que todavía tiene su papel, lógicamente, a fármacos muy nuevos, que las toxicidades son todas... Tienen toxicos, son tóxicos, cuidado. La toxicidad distinta. Ya vamos en ese camino. Por supuesto, Aragón y toda la sociedad española son totalmente conscientes de lo que supone el cáncer como una enfermedad muy prevalente que además va en aumento y de que todos debemos implicarnos en la lucha contra el cáncer. Afortunadamente, contamos una sanidad pública estupenda, de primer orden. Los recursos nunca son suficientes, podrían siempre ser más y mejores, pero contamos de verdad con una sanidad pública muy importante de primera línea y podemos estar tranquilos en ese sentido. Pues mira, solo en el extranjero 18 años. Más el tiempo de mi residencia, que fue cuando empecé a hacer mi tesis doctoral, los 4 o 5 años que me costó mi tesis doctoral también, o sea que ya más de dos décadas. Bueno, yo trabajo fundamentalmente en Estados Unidos, pero también voy a muchos congresos, pues por ejemplo, el año pasado estuve en Francia, ahora mismo he venido a Calatayú porque voy a un congreso que me han invitado en Valencia. O sea que la investigación es una empresa global y tiene un impacto, claro, a nivel internacional. Conozco a investigadores y colegas europeos con los que uno colabora y a los que uno respeta. Pero vamos, fundamentalmente yo a los que conozco están en Estados Unidos, claro. Gracias. 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 Gracias.